¿Y cuál se supone que ha sido la gracia de la sección? ¿Que tienen acentos diferentes? ¿A ti te parece gracioso eso? A mí me parece gracioso eso. No sé, que venga alguien y me diga dónde está la gracia. Dos señoras en un parque diciendo ¡Que los eduquen sus padres, hermana! Yo los malcrio, ¿vale? Pero Adela, sí estás graciosísima con ese acento. Ese acento no tiene ninguna gracia. A eso le quitas el acento y son dos señoras en el parque diciendo ¡Que los eduquen sus padres, hermana! Yo los malcrio, ¿vale? Pues a mí me hacen mucha gracia los acentos. Los acentos no tienen ninguna gracia. Imagínate que ahora yo te digo ¡Te vas a comer esto! ¿Te parece gracioso eso? ¡A gusto! Qué mal haces los acentos, Roque, los haces fatal. No te puedo dar la croqueta, Roquillo, porque solo me queda una. ¿Eso te parece gracioso? Pues sí, Adela, me ha parecido muy gracioso. Pues no lo es. Y a ver si haces más croquetas porque es tan fatal. ¿Es así o no es así? Sí, pe. Es tan fetén y chipén. Adela, mierda. Ahora mismo te voy a preparar yo una croqueta que te va a chupar los dedos. Por favor, haces horrorosamente los acentos. Mira, déjame a mí. Esto van dos chiquillos del barrio de Triana. Y le dice el uno al otro que yo. ¿Tú sabes cómo se dice uno en inglés? Y le dice el otro como. O sea, Juan, Juan. Como mi hermano el pequeño, Juan. Y el mayor, o sea. Mira, Adela, a mí este acento me gusta mucho. Es muy agradecido. Me da mucha alegría. Que no, que no. Que los acentos son muy sosos, muy sosos. Me cago en... Que ahora es porque estoy hablando yo así. Ya se me ha pegado el acento. Que este acento es muy pegajoso. Es que te daba cine, ¿eh? Ay, madre mía, ¿qué hago yo ahora con este acento? Pero, Adela, mujer, sí estar muy graciosa con ese acento. Anda, vete a buscar un logopeda. Que yo quiero tener mi acento de siempre, ¿eh? Pero, Adela, es que ahora sigue el oregón. Pero, ¿qué oregón níquel es ese, tonto pichote? Que te vayas a por un logopeda, carascerdo. ¡Tira por ahí! ¡Ay!